Hola, mi nombre es Scarlett Ibáñez, soy instructora del taller de danza urbana en Pintarte. Esta ha sido una experiencia súper enriquecedora, la verdad, porque nunca había trabajado con niños tan pequeños. Estoy muy agradecida de las mamás que han depositado la confianza, que traen a sus hijos todos los días. Y bueno, la verdad, este taller más que nada es aprender distintos estilos del hip hop, distintas ramas. Y esta semana, estas últimas cuatro semanas, hemos ensayado más que nada pasos, coreografías. Hemos tratado de incentivarle a que tengan un poquito más de personalidad a la hora de bailar al frente de la gente. La idea es incentivar a los niños a que no solamente lo que se ve en TikTok o en las redes sociales, sino que, más allá de eso, hay más información, hay teorías y hay, obviamente, estilos que no se conocen. El taller ha sido muy entretenido, me he divertido harto, he aprendido nuevos pasos. Y ha sido harto, harto, por decirlo así, de enseñativo, nunca tiempo. Me he aprendido harto, he aprendido, he aprendido nueva música y nuevo pasos. Nunca había escuchado hacer música, bueno, me pareció sorprendente. ¡Suscríbete al canal!